El Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga se suma a las instituciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente, mediante la implementación del proyecto Hospital Verde. El objetivo principal es el reciclaje. Entre estos están el cartón, el dúplex, papel, botellas, de plástico y de vidrio. El principal objetivo realmente es poder ayudar a prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud pública de nuestros afiliados y de toda la población. Para llevar a cabo esta tarea de manera eficiente, el hospital contó con el asesoramiento en reciclaje de residuos proporcionado por la empresa de aseo de Cuenca. Entre estos tenemos unos corazones de metal que se pusieron en la parte frontal y en todos los accesos al hospital, donde se puede depositar las botellas de plástico en unos y en otras botellas de vidrio, cartón, papel. Se hace un hospital que recibe mucho producto que viene en cartón. Generalmente este se deposita en el sótano y nuestro personal de recicladores se encargan de compactar, sería estos cartones y obviamente después distribuir y entregarlos a las unidades que se encargan del manejo de estos productos. Además de la gestión de residuos, el hospital optimiza el uso de recursos e incluye programas educativos dirigidos al personal del hospital y la comunidad. Estos programas buscan concienciar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y fomentar la adopción de prácticas ecológicas en la vida diaria. No solo nuestra entidad de salud se dedica a esto, sino todas las entidades de salud y todas las entidades públicas y privadas. Esto debe comenzar prácticamente desde nuestros lugares más pequeños. Estas iniciativas refuerzan la importancia de cuidar nuestro entorno y promueven un modelo de hospital que puede servir de ejemplo para otras instituciones de salud en el país y en el mundo. Y no contestas porque me pones.